Yo le voy a leer esto, que salió en Dan de qué hablar del periódico El Caribe Para que ustedes escuchen esto Cuántas falsedades, cuántas burlas a un pueblo Cuántas burlas a un pueblo, señores Atiendan esto, lo que dice el periódico El Caribe En base A ver, Danilo y la circunvalación de Azo y Baní Yo le voy a leer, yo le voy a leer para que ustedes vean Porque estos pueblos se dejan engañar, señores Estos pueblos Circunvalación de Azo Dice aquí Escuchen esto En el discurso de rendición de cuentas Del presidente Danilo Medina Anunció las obras que estarán listas Antes del 16 de agosto Entre ellas La circunvalación de Azo Oigan esto Atiendan esto, que ahora es que viene lo bueno Entonces dice Los habitantes de Azo Y más allá están contentos y sorprendidos Para inaugurarla Deben trabajar duro de día y de noche Porque esa obra No tiene ni el 40% de avance Los trabajos están parados hace más De dos años Y en la ruta trazada Ha crecido maleza de todo tipo Parece que quienes redactaron el discurso Cometieron un hierro De todas formas De todas formas Si logran terminar esa vía Sin reiniciar Los trabajos serían Verdaderos magos Por cierto La carretera Azo a Barahona Lleva 7 años En reparación Y aún faltan detalles Ustedes ven Amigos televidentes Que no es por amor No es que Omar Quiere ser crítico Es que estos son unos mentirosos Patológicos Burlándose Porque creen Que todo el que habita aquí Es un verdadero estúpido Ellos creen Que pueden engañar A todo el mundo Buena tarde Bueno, está Dios más Es que la derrota Lo tiene loco Y no pegan una No pegan una Así mismo No pegan una No pegan una Señores ¿Cómo usted le va a decir A un país Que esa circunvalación Que lo que tiene Es un tramito Que le han hecho A la trocha A la famosa trocha Usted la va a inaugurar Sabiendo usted Que ahí no se ha hecho nada ¿Cómo usted le engaña A un pueblo así? Entonces resulta Que también en Asma Pero así es el hospital El hospital Lo paralizaron Y entonces Pero es para tratar De seguir engañando Al pueblo Para tratar Ellos dirán Bueno, esto es un pueblo De indios Cuando Colón Vino aquí Los españoles Habitaban los indios Los aborígenes Y ellos le cambiaban Los espejitos Por oro Cuando los indios Ni que se veían En esos espejos Men Se ponían locos Le daban todo el oro A los españoles Entonces Danilo Medini Y ese grupo ¿Cree que aquí Todavía somos indios? Que aquí somos indios Pero se han pasado Se han pasado Demasiado Se han pasado Buena tarde Buena tarde Omar Bien Un placer ¿Y usted? Todo bien Hermano De frente a ese tema ¿Y qué ha hecho el gobierno Con el presupuesto De la circunbación Y el hospital? Porque ese presupuesto Estaba portado Claro 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 Que sí Muy buena preocupación ¿Sabe por qué? Omar Escúchame Este gobierno Tiene que darle Muchas cuentas A este pueblo Porque Son unos ladrones Omar Muchas gracias Gracias a usted Gracias a usted Mire usted ha puesto Un tema Que yo voy a recordar Aquí yo traje Hace un tiempo Un gran economista Que en ese momento Incluso Estaba en el PLD El amigo Y hermano Pedro Esteban Pedro Esteban Un hombre que ha trabajado En grandes bancos En el Banco de Receba Fue un ejecutivo importante A nivel del país Ahora mismo Es un gran constructor De edificios Y cosas Se dedica a eso Y es una persona Muy documentada Que a la gente le gustó Cuando yo Lo entrevisté aquí Pedro Esteban Aquí presentó Con cifras Como en par de años En un año Que no se Hizo ni un hoyito Se le habían dado De presupuesto Al hospital 600 millones De pesos Y ese preguntaba Que se hizo Con ese dinero Porque en ese hospital No se ha tirado Ni un picazo Y hay un presupuesto De 600 millones Eso que el amigo De ese novia Acaba de observar Esa circunvalación Y ese hospital Tienen presupuesto ¿Dónde ha ido Para ese dinero Señores? Porque es una buena Pregunta Porque eso es En base a presupuesto Que trabaja ¿Dónde se ha metido El dinero? ¿Qué ha hecho Danilo Medina Y ese grupo Con el dinero Que se presupuestó Para esa circunvalación Que se anunció Con bombos y platillos Y de ese hospital Y de ese hospital Que ahora está paralizado Esa es la pregunta Que hay que hacerle A esta gente Para que ustedes vean Que estos son Unos farsantes Que este país Tiene que salir De este grupo Este país Tiene que salir Porque este grupo Es un grupo Manipulador Es un grupo Que engaña Que habla mentiras Que se burla De este pueblo Por eso Esa protesta Que han realizado Esos jóvenes Que las realizan Con indignación Porque se han Jartado De tanta burla Se han cansado De tanta mentira Y de tanto engaño Y que todo Lo de esta gente Es en base a engaño ¿Y cómo usted va a decir Que usted Si no se ha trabajado Que hay uno Mire lo que dice La carretera de Barahona Siete años Paralizada señores Siete años Dando tumbo Y usted decir Que usted va a entregar Esa obra Y que usted va a entregar La circunvalación De aquí Y que usted va a entregar La circunvalación O sea Engañando al pueblo Señores Porque creen Que todo el que habita aquí Es verdad Que aquí hay mucho estúpido Y mucho busca vida Que por una cosita Ya están contentos Pero no Aquí se ha ido Despertando Un ideal Democrático Un ideal patriótico Que no está en condiciones De que esta gente Lo sigan engañando Que no está en condiciones De que esta gente Lo sigan engañando Entonces Amigos televidentes Para que ustedes vean Que uno no Uno no habla aquí Por hablar Es que esta gente Cada día Cada día Esta gente Se descalifican Por eso Es una reacción Cada día Más fuerte Del pueblo dominicano Porque ha visto Cómo esta gente Vive en hablándole mentir Y lo único Que le interesa Es seguir enriqueciéndose Y todo Señores Pero yo Yo vi Miren los grados De institucionalidad Que han alcanzado Todos esos países Muchos de ellos Hasta más atrasados Que nosotros En términos económicos Miren El presidente De Costa Rica La FICA General Lo que viene siendo El procurador Ese muñeco Que tiene Danilo ahí Está investigando Y allanó La casa Del presidente De Costa Rica Por una serie De investigaciones Y le llevó Un celular Le llevó Un celular Oh cuánta envidia Ciento uno De un país Así Costa Rica Costa Rica Ahí mismo El FICA General Que allá le llaman Al procurador FICA General ¿Eh? Por eso siempre Ha dicho Que aquí tiene que Hacerse una reforma Que haya un procurador General independiente Que no responda Ni sea un muchacho Demandado Del presidente De la república Para cuando el presidente Cometa cualquier delito Cualquier acción indebida Ese procurador Tenga la capacidad De interrogar Allá El FICA General Está interrogando E investigando Al presidente De Costa Rica Señores